Deja que se entere Como yo te quiero y como tú me quieres Deja que nos mire Cuando te enamores no te quejes Deja que mi alma brille Dime que hago, que hago contigo No me des pena por mi vida, te lo pido De verdad no tengo miedo Pero ahora es cuando quiero Que me dejes que te mire y que te beses Si es que puedo Tú eres una necesidad Y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego Puedes incendiar mi mar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva al viento Y como le digo lo siento A este cuerpo que quiere amar Tú eres la casualidad Más hermosa que me trajo el cielo ¿Quién dijo que yo estoy despierto? Si no paro de soñar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva al viento Y como le digo lo siento A este cuerpo que quiere amar Deja que te bese Deja que te bese Deja que lo intente Deja que te invite A que te enamores de esta noche Una noche aquí entre miles Me he enamorado Nunca lo olvides No ha sido fácil Porque muero en tus perfiles Me has atrapado No te confíes Deja que te bese Te prometa Y deja que te olvide Tú eres una necesidad Y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego Puedes incendiar mi mar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva al viento Y como le digo lo siento A este cuerpo que quiere amar Tú eres la casualidad Más hermosa que me trajo el cielo ¿Quién dijo que yo estoy despierto? Si no paro de soñar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva al viento Y como le digo lo siento A este cuerpo que quiere amar La lai 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 ¿Quién quiere amar? A mi niña yo le canto, yo le canto, yo le bailo Al despertar de la mañana y con la rosa más temprana Y yo le canto, yo le bailo Cuando estoy lejos de ti, anhelo tu respirar Pierdo las ganas de amar, no sé vivir si no estás Tus ojos bellos me dan la ilusión al despertar A mi niña yo le canto, yo le canto, yo le bailo Al despertar de la mañana y con la rosa más temprana Y yo le canto, yo le bailo Cuando estoy lejos de ti, anhelo tu respirar Pierdo las ganas de amar, no sé vivir si no estás Tus ojos bellos me dan la ilusión al despertar A mi niña yo le canto, yo le canto, yo le bailo Al despertar de la mañana y con la rosa más temprana Y yo le canto, yo le bailo Y yo le canto, yo le bailo Ella es para mí Toda mi vida ya florece en mi jardín Nacía dentro de tu cuerpo y de mi jardín Tiene la cara más instana Que tus ojos puedan ver Ella es para mí Toda mi vida ya florece en mi jardín Nacía dentro de tu cuerpo y de mi jardín Toda mi vida ya florece en mi jardín Y yo le canto, yo le canto, yo le canto, yo le canto Sé que a veces puede ser un poquito travieso Como un mundo al bebé y luego me arrepiento Hoy solo quiero ahorrarte desde mi corazón Quiere la mejor madre que la vida a mi medio Aunque soy un niño Aunque soy pequeñito Tengo tanto amor por dentro para ti Te lo diré bajito Te lo diré al oído Que la vida no viene sentido Si no estás aquí Le 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 Hoy te quiero agradecer que me dieras la vida Y a mi casa llevaré canciones de alegría Hoy tengo mis razones Para abrazarme a ti Soy los mejores padres Que pueden existir Aunque soy un niño Aunque soy pequeñito Tengo tanto amor por dentro para ti Te lo diré bajito Te lo diré al oído Que la vida no tiene sentido Si no estás aquí Si no estás aquí Sé que a veces puede ser un poquito travieso Pongo el mundo a través y luego me arrepiento Hoy solo quiero hablarte Desde mi corazón Soy los mejores padres Que la vida a mí me dio Aunque soy un niño Aunque soy pequeñito Tengo tanto amor por dentro para ti Te lo diré bajito Te lo diré al oído Que la vida no tiene sentido Si no estás aquí Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Aunque soy pequeñito, tengo tanto amor por dentro para ti Te lo diré bajito, te lo diré al oído Que la vida no tiene sentido Sé que no es fácil mirar si a lo soy hablar No es fácil ser una huella en la orilla ni espuma en el mar Quiero interpretar esa frialdad de tu cara Yo necesito abrazar ilusiones, sentirme capaz Y que me diga palabras bonitas cada madrugada Habla mi vida sin miedo Rompe el silencio que tanto me hace llorar Dime que será, será, será Si el amor se va, se va, se va Si tú ya no estás conmigo Dime la verdad Ahora ya sé que tus labios callados me gritan que no No son la cura de nuestras heridas ni de este dolor Quiero volver a sentir que respira un poquito este amor Seguir sabiendo que la de tu corazón Dime que será, 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 será Si el amor se va, se va, se va, se va Si tú ya no estás conmigo Dime la verdad Dime la verdad Dime la verdad Saboreando la vida de las personas Como un vampiro que ya no cuenta las horas Fui recordando que de nuevo el día está empezando Me quedé dormido en un rincón olvidando Tan malas lenguas que todo lo van contando Vayan a otra parte que aquí nadie está esperando Cuerpos a tierra que algún otro hará la guerra Sobran los consejos si son un cero a la izquierda Vengo a decirte que nadie me ha conocido Que hay un lugar muy lejos en el olvido Que tengas suerte que yo todo lo he perdido Vengo a olvidar Vengo a olvidar ¿Quién da más? Tengo una sola gota para olvidar ¿Quién da más? Perdido eternamente no quiero estar ¿Quién da más? ¿Quién sabe darse cuenta de lo que digo? ¿Quién sale de la mano a bailar conmigo? En esta eternidad Amaneciendo cuando ha de caer la noche Vivo soñando que nadie me lo reproche Queriendo ver aunque nunca he sido testigo De la mañana nunca amanece conmigo Sobre esta tierra llena de buenos recuerdos Brotan las grietas de heridas malos entierros ¿Por qué no sirve tan solo esconder que duelen? Siempre habrá alguien que los desvele Con esta pena que ahora hiere muy hondo Voy a quedarme y voy a marcharme pronto Si el río suena Pues no importa si se llena Vengo a olvidar Vengo a olvidar ¿Quién da más? Tengo una sola gota para olvidar ¿Quién da más? Perdido eternamente no quiero estar ¿Quién da más? ¿Quién sabe darse cuenta de lo que digo? ¿Quién sale de la mano a bailar conmigo? ¿Quién da más? En esta eternidad ¿Quién da más? ¿Cómo es que te amo así? Sin tanto sufrimiento ¿Cómo es que es natural que cada amanecer Quiero parar el tiempo? Y es que te he dado todo Y nada es suficiente No porque me lo pides Sino porque faltan frenos al quererte ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga ¿Qué más que darte amor? Yo quiero regalarte el azul de los días ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Yo pago por mi alma sin temor a nada Yo te doy mi vida Esta noche te doy Ya todo cuanto tengo Y no me doy abasto Tengo a imaginar que un mundo yo te invento Y desde aquí se ven Las nubes y los vientos Por eso aquí te traje Porque por lo pronto es todo lo que tengo Y es que te he dado todo Y nada es suficiente No porque me lo pides Sino porque faltan frenos al quererte ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga ¿Qué más que darte amor? Yo quiero regalarte el azul de los días Ay mamá Ay mamá Ay mamá Ay mamá Estamos de moda con la familia Bailando una gitana me vuelvo loco Pedalando un risa que honor yo tengo Desde el gitano y viva lo nuestro No tiene precio, no tiene valor Mi hermana se casa que honor yo tengo A corona o la familia es todo lo bueno Mi mamá sonríe es todo lo bueno Ay mamá La vida gitana la lleva un rento Ay mamá No puedo negarla Ay mamá Es todo así Ay mamá Ay mamá Ay mamá Ay mamá La quiero, la quiero, la quiero a mi mamá Ay mamá La quiero, la quiero, la quiero a mi mamá Para mi mamá yo doy la vida Ay mamá no se puede explicar Si no lo sabes tú no me conoces Ser gitano no puedo olvidar Yo vengo de buena rama Mi mamá se fue sin gitana Vengo de familia gitana No me vendo ni color ni plata Son gitano de buena rama Ser gitano hace por cien Gitano hasta los pies Yo jamás cambiaré Yo jamás cambiaré Ser gitano hace por cien Gitano hasta los pies Yo jamás cambiaré Ay mamá La vida gitana la lleva un rento Ay mamá La vi bailando en la alambra Una gitana muera guapa La vi sus ojos y me enamoré Con su cara morena ya me la llevé Conmigo, 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 conmigo La vi bailando en la alambra Una gitana muera guapa La vi sus ojos y me enamoré Con su cara morena ya me la llevé Habibi, 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 Habibi Ay, 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 ay Sin luna no te cambio por ninguna Con esos ojitos tan verdes Por ti bajaría la luna Ay, sin luna no te cambio por ninguna Con esos ojitos tan verdes Por ti bajaría la luna Tu marido te hacía daño Y tu padre te tiró la espalda Ahora está conmigo, amor Y ya nunca te harán falta Dile que no se revele Ni que tampoco te pegue O salgo por la noche a buscarlo con el pepe Quien te lo sabe que eres mía, mía, mía Y que por mí ya estás mordida Dime, 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 si estás mejor Siendo yo el que te hace el amor Dime, dime, si me cambiaría O te quedaría con ese cabrón, yeah Ya vio bailando la Alhambra Una chicana, mor a guapa La vi en sus ojos y me enamoré Con su cara morena ya me la lleve Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo, conmigo La vi bailando una Alhambra Una chicana mor a guapa La vi en sus ojos y me enamoré Con su cara morena ya me la llevé Javibi, 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 Javibi Ay, sin una no te cambio por ninguna Con esos ojitos tan verdes por ti bajaría la luna Ay, sin una no te cambio por ninguna Con esos ojitos tan verdes por ti bajaría la luna Javibi, 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 Javibi Moncho Chava, yo vengo a los gitanos nojando pa' allá Dile a tú es que le vamos a buscar Si no me respeta y no baja a hablar Saco el policía, vení a la Juabar Por ti buscaría una guerra, por ti buscaría una ruina Por ti hago lo que sea, porque tú eres la que me domina Por ti buscaría una guerra, por ti buscaría una ruina Por ti hago lo que sea, porque tú eres la que me domina Bienvenidos todos, vamos a celebrar esta fiesta de la fe, del amor y de la vida Queridos padres, ¿qué nombre habéis elegido para esta niña? ¿Y qué bebéis a la iglesia paladiana? Al pedir el bautismo para vuestros hijos ¿Sabéis que os comprometéis a encargarse en la fe? Para que estas niñas, guardando los mandamientos Aben al Señor y al prójimo Como Cristo nos enseña en el Evangelio, lo sabéis El silbo del amor El silbo de la entrega Se la voy a poner en la frente Para que estas niñas Lleven la señal del amor Por donde vaya Es invisible Pero en el fondo todos sabemos Que hoy quedan marcadas Por la señal de la cruz El silbo del amor Oh Dios, cuyo hijo al ser bautizado en el Jordán Fungido por el Espíritu Santo Y colgado en la cruz Vertió de su costado agua junto con la sangre Y después de su resurrección Mandó a sus apóstoles Ir de hacer discípulos de todos los pueblos Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Mira Diana, yo te bautizo en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Bueno, ahora lo vamos a consagrar La huella de Dios Va a ser impresa en su corazón Y va a quedar consagrada a Cristo Como sacerdote, profeta y rey Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo Que os ha liberado del pecado Y os ha dado nueva vida Por el agua y el Espíritu Os consagre con el crisma de la salvación Para que entréis a formar parte de su pueblo Y seáis para siempre miembros de Cristo Sacerdote, profeta y rey Por Jesucristo nuestro Señor Amén Y habéis sido revestidas de Cristo Esta vestidura blanca Sea signo de vuestra dignidad de cristianas Acompañadas por el ejemplo de los vuestros Conservadas sin mancha Hasta la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Que vengan los padrinos con el sirio A vosotros padres y padrinos Se os confía que acertar esta luz Para que vuestra hija Camine siempre por el camino de la luz Y guiada por vuestro buen ejemplo Y vuestro testimonio Llegue hasta el cielo Bueno, les voy a tocar las orejitas y la boca No porque sean sordas Gracias a Dios Y no porque sean mudas Gracias a Dios Sino porque queremos Que no sean sordas A la palabra de Dios Y no sean mudas Para proclamarla A los cuatro vientos Nuestro Señor Nuestro Señor Jesucristo Que hizo oír a nosotros Y hablar a los mudos Os conceda escuchar la palabra de Dios Y a su tiempo Cuando queráis Y os hagáis grandes A predicar Por Jesucristo nuestro Señor Padre Nuestro Señor Padre Nuestro Señor Estás en los cielos Sanificado a los cielos Como hombre Venga a nosotros tu reino Hágas en tu voluntad En la tierra y en el cielo Danos hoy Con nuestro Padre Catarina Perdona nuestras propensas Como también nosotros Perdonamos a los cielos No nos descarrega En la tentación Y nos vamos a dar Amén Amén Señor 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 Azúcar y limón son, son, besaba azúcar y limón Maravilloso, sueño de amor, maravilloso Maravilloso, de un corazón maravilloso Maravilloso, sueño de amor, maravilloso Maravilloso, sueño de amor, maravilloso Maravilloso, sueño de amor, maravilloso Maravilloso, Richard, por favor y los abuelos también que pasen por aquí, las dos partes también, venga Buenas noches en esta tarde, es un placer y un privilegio en este bautizo, que Dios bendiga a los padrinos que Dios bendiga a los padrinos que Dios bendiga a los abuelos en el nombre del Señor pues ahora vamos a hablar por la niña como se ha hecho, como siempre lo hacemos en la iglesia malgénica, Filadelfia y quisiera que todos cierran sus ojos, por favor, y presentaran esta niña conmigo en el nombre del Señor bueno, bueno, ya veis que es muy guapa, que el Señor me la bendiga bueno, por favor, quisiera que todos cierran sus ojos y la vamos a presentar al Señor, ¿vale? cierren sus ojos conmigo, por favor Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Señor por este privilegio que tú me das, Señor, de presentar a mi sobrina delante de tu presencia gracias, Señor, por esta noche yo te ruego que tú los bendigas a todos, Señor y te la presento, Padre, como Riana Vázquez Salazar, Señor que tú la bendigas, que tú la guardes y que su futuro sea bendecido en el nombre de Jesús el viento en su revuelo al aire va derramándose en el mar se desnuda al verde cielo insinuándose imposible detener las noches que se van intentando olvidar las huellas en la piel y madrugada solo si te vas bajo el viento en su revuelo al aire va bajo el viento en su revuelo al aire va derramándose en el mar se desnuda al verde cielo insinuándose imposible detener las noches que se van intentando olvidar las huellas en la piel cada gota de mi sangre aquí te doy si quieres detener la oscura realidad mi madrugada mi madrugada solo si te vas ¿Dónde vas, dónde vas? Pobre corazón, ya no me sabe querer ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas? Pobre corazón, ya no me sabe querer Y envolvente como luz que anida el alma, rayo y tormenta morra Y en silencio el negro de tu mirada, con el fuego en la se entraña Y el tiempo que se lleva, deja dolor a mal, al filo de un querer Y entre el bien y el mal oigo la inmensidad, grande es la libertad Las llaves del placer, las puertas de mis sueños se abran ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas? Pobre corazón, ya no me sabe querer ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas? Pobre corazón, ya no me sabe querer Pobre corazón, ya no me sabe querer ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas? Pobre corazón, ya no me sabe querer Dime, 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 ¿Dónde vas, dónde vas? Vivir mi vida, la 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 la, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 la, voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas, a veces solo una ruota, puede vencer la sequía, y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena, se olvida, y para qué. Sufrir, pa' qué, si así es la vida, hay que vivir, la 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 la, voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 la, voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 la. ¡Eso! Voy a vivir el momento, para entender el destino. Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino, y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena, se olvida. Y para qué, si así es la vida, la 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 la, voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 la, voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. La 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 la... Mi gente! ¡Opa! ¡Feliz! ¡Ese año todo! ¡Un reaño feliz! ¡Feliz! ¡Ese año todo! ¡Un reaño feliz! ¡Voy a reír! ¡Voy a bailar! ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? Empieza a soñar a reír ¡Voy a reír! ¡Voy a bailar! Siente y baila y goza, que la vida es una sola ¡Voy a reír! ¡Voy a bailar! Vive, sigue, siempre parate, no mires pa' atrás Eso, mi gente, la vida es una Voy a reír, voy a bailar Y a una de mis amni, de la patria Citi De la patria Citi De la patria Citi A una de mis compañeras y su parienta Y a una de mis compañeras y su mujer Y a una de mis compañeras y su mujer ¿Vas a ver? Por este lado De la moni, el paquito de Felipa De la moni De la moni El paquito de Felipa A ver, más Esta es... Pedaconchi Esta es la Sulema, el Eugenio Esta es la Sulema, el Eugenio De la Mare y el Eugenio Para que lo comprenamos Y a una de mis compañeras De la Mare y el Eugenio ¡Muy bonito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Esto es de la UPE! ¡Espérate! ¡Oye! ¡De la UPE! ¡De la UPE, de los niños! ¡Esto es de Javi, quito! ¡El hijo de los fritos! ¡Paso un mismo momento! Los hombres que quieran beber o las mujeres, la barra libre ya ha empezado. Para aldear y presumir, mejor pregúntale a ella ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú? Para retarme y hacer de ella una competencia Pues te aseguro que es infame lo que leas Fui su éxtasis intenso de placer Yo también Yo también La amé con mis locuras de poeta y por y a por ella Yo también Le ofrecí un amor al horror Romeo Julieta Yo también la amé Y le entregué el alma Con una sonrisa Alumbraba mis mañanas Y yo también sentí Que ya fue mi todo Una sobró pasión Entre las sábanas mojas Habla ¿Quién eres tú? Para sentirte superior dueño de ella A ti te quiso, a mí me amó algo de veras Con Colón yo navegué toda su piel Yo también Yo también La amé con mis locuras de poeta y moría por ella Yo también Le ofrecí un amor al horror Romeo Julieta Yo también la amé Y le entregué el alma Con una sonrisa Alumbraba mis mañanas Yo también sentí Que ya fue mi todo Y no solo pasión Entre las sábanas mojas Y el amor Yo también Solo vivía por ella Y si la pedía Le conseguía la luna llena Fui su amigo Un buen amante A su merced Lo mío fue puro sentimiento Sobrenatural Algo perfecto Yo lo entregué todo Yo también Le amé Fueron mis caricias ardientes Tan fuertes Los besos calientes de miel Que la dejaban ebria Soñando despierta Yo también Le amé Mi destino Ataca, Cusco Descubrí sus emociones y mil aventuras Le entregaría a la luna todo por ella Un amor imparable todo le di Fui su tierra, cielo y mar, la hice feliz Puerto Rico, la sangre me llame Fui su madre Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que eres bonata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no vale su dolor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas, el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Y solo es prestar a la mujer que ama porque sigue siendo mía Mía, 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 mía No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risa Que solo te prestará la mujer que ama Porque sigues siendo mía Mía, mía, mía Hoy me deseo lo mejor Y el mejor Soy yo The King You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Hace algún tiempo que los dos se enamoraron La cheloa y elquicha su corazón se entregaron Y del fruto de su amor llegó un regalo del cielo Su hija Rihanna, la nav bonita del rumon solo El baile de San Vicente lo que viven estos gitanos El bautizo de la riana y hay que seguir De bralalita y el Aquじゃ y el hacha, los gitanos Yo quiero cantar al compadre de Richard Ese es el Alberto, el padrino de la niña Yo quiero cantar al compadre de Richard Ese es el Alberto, el padrino de la niña El Richard es de los básquet, la chenoa de los arancas El Richard es de los básquet, la chenoa de los arancas Del barrio de San Viceteros que viven estos gitanos El bautizo de la riana y hay que seguir La niña de Richard y de la chenoa, la chenoa de los arancas El Richard es de los básquet, su buena familia gitana La chenoa de los arancas, el joven y bebé salamanca Y bautizan a su niña, su niña bonita que le roba el alma Mantén y bailen, mantén y bailen Toito los gitanitos, canten y bailen, canten y bailen Del barrio de San Viceteros que viven estos gitanos Canten y bailen, canten y bailen Toito los gitanitos, canten y bailen, canten y bailen Del barrio de San Viceteros que viven estos gitanos Canten y bailen, canten y bailen Toito los gitanitos, canten y bailen, canten y bailen Del barrio de San Viceteros que viven estos gitanos Canten y bailen, canten y bailen Toito los gitanitos, canten y bailen, canten y bailen Del barrio de San Viceteros que viven estos gitanos Canten y bailen, canten y bailen Toito los gitanitos, canten y bailen, canten y bailen Del barrio de San Viceteros que viven estos gitanos Canten y bailen, canten y bailen Todos los gitanitos canten y bailen, canten y bailen De la riana a su bautizo